Ay que extraño es el destino, tu disfrutas de lo bueno Yo como no tengo nada, con mirarte me consuelo, con mirarte me consuelo Estoy muy enamorado, mi cariño permanece, por causa de mi pobreza Tu familia me aborrece, tu familia me aborrece Arriba Cajamanta, con los reales, el sol de oro Estoy muy enamorado, mi cariño permanece Por causa de mi pobreza, tu familia me aborrece Tu familia me aborrece El que poco pide, poco tendrá, así dice el dicho y así se ve Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad El que poco pide, poco tendrá, así dice el dicho y así se ve Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Eso, vamos Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Yo solo te pido felicidad, de tu cariñito sinceridad Yo solo te pido felicidad Yo solo te pido felicidad Si me quieres dime pronto, si me quieres dime pronto Y no me hagas esperar, y no me hagas esperar Si tu engaño es una tampa, si tu engaño es una tampa Mejor para irme ya, mejor para irme ya Quisiera decirle al viento, quisiera decirle al viento Si el viento te habla de ti, si el viento te habla de ti ¿Por qué estás indiferente? ¿Por qué estás indiferente? ¿Por qué te alejas de mi? ¿Por qué te alejas de mi? ¡Adiós, papáquitos! ¡Adiós, papáquitos! ¡Y elやтрía! Rumores hay de la gente, rumores hay de la gente ¿Qué tienes aquí en querer? ¿Qué tienes aquí en querer? A mí poco me interesa, a mí poco me interesa Yo no tengo que perder, yo no tengo que perder Yo no tengo que perder Ni lo tuyo, ni lo mío Nada se ha cumplido por tu culpa Ni lo tuyo, ni lo mío Nada se ha cumplido por tu culpa Esa es tu boquita mentirosa Esa es tu boquita engañado Así no se juega con mi vida Así no se juega, ten cuidado ¡Eso! ¿Qué mal anda, mal acaba? Así te acabarás algún día ¿Qué mal anda, mal acaba? Así te acabarás algún día Yo que te quise tanto por vida Yo que te quiero aún, te aconsejo Cambia tu destino por tu vida Cambia tu destino, te lo ruego Para que acabar mi vida de pena Para que acabar mi vida pensando Mañana viene la muerte y me lleva Mejor será que me encuentre gozando Para que acabar mi vida de pena Para que acabar mi vida pensando Mañana viene la muerte y me lleva Mejor será que me encuentre gozando ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Oh! 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 Naranjita colorada sin pepe en el corazón Naranjita colorada sin pepe en el corazón ¿Por qué niega mi deseo sin tenerme compasión? ¿Por qué niega mi deseo sin tenerme compasión? De las flores y la dulzura quiero probar su sabor De las flores y la dulzura quiero probar su sabor Y de tus labios veneno va a consumir este amor Y de tus labios veneno va a consumir este amor ¡Oh! 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 ¡ Si me diera de tu encanto la llave de la pasión Si me diera de tu encanto la llave de la pasión Entraría entre tu pecho y tú a tu corazón Entraría entre tu pecho y tú a tu corazón Entraría entre tu pecho Entraría entre tu pecho